... ... Hay que coger marisco y trabajar... ...que no estamos robando a nadie... ...no se le afanea, cueste o cueste, sí o sí... ...¿Usted cree que en cinco meses después de trabajar 22 días? Que no, que no se puede, que no comemos... Tenemos la ley en la mano... ...este es un análisis del laboratorio de Vigo... ...el que nos dice que las coquinas son totalmente aptas para el consumo... ...pues han pescado hoy, a pesar de que se lo habían prohibido... ...son los mariscadores de Huelva, Sevilla y Cádiz... ...que desafían la prohibición de coger coquinas... ...por la presencia de toxinas... ...dicen que tienen otros informes... ...y recuerdan que llevan meses sin poder trabajar... ...ni echarse al agua... ...enseguida estamos con ellos... ...y escuchamos también las denuncias en Andalucía Directo. Los vecinos de esta pedanía de algodonales están cansados... ...llevan ya seis años con problemas para poder utilizar... ...algo tan básico hoy en día como internet... ...o por ejemplo utilizar sus teléfonos móviles. ¿Te cuento cómo os ponemos mal hoy a dónde llamamos? Esta es la vía de acceso a su pedanía... ...se abrió justamente hace un año... ...este socavón, la carretera sigue sin poder utilizarse... ...un pueblo que desde luego vive incomunicado... ...enseguida les contamos cómo es la vida de estos vecinos... ...ahora aquí, en Andalucía Directo. Y hoy también con andaluces Carmen González... ...que ni siquiera saben freír un huevo. Bueno, pues así es, Modesto, Modesto. Estamos con Inmaculada. Una madre que está cansada de prepararle comida a su hijo. Los tuppers ya fuera, ¿no? Desde luego, ¿no? Desde luego que van a ir fuera. Aquí les presento a Antonio... ...que bueno, de freír un huevo... ...yo creo que nada de nada, ¿eh? Vaya panorama. Aquí se acabaron esta tarde las excusas, las comodidades... ...independízate en el Padul y ¿dónde? Aquí, en Andalucía Directo. ¿Cómo es posible que todavía haya personas... ...que no sepan ni siquiera freír un huevo? Enseguida vamos a enseñarles... ...y vamos a conocer esta interesante iniciativa... ...que nos llega desde Granada. Pero comenzamos... ...y lo hacemos en este día... ...en el que llueven muchos puntos de Andalucía... ...lo que demuestra, lo que vamos a ver a continuación... ...que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sallo... ...no hay que quitarlas en agua del salón de casa. Iniciamos el repaso informativo... ...y lo hacemos con una triste noticia. La conmoción sigue en dos hermanas... ...donde esta mañana se ha oficiado el funeral... ...por la muerte del niño de seis años... ...fallecido en la madrugada de ayer en el incendio de su casa... ...en la barriera de los Montecillos. Esta misma tarde también ha muerto otro de sus hermanos... ...la bebé de sólo un año de edad... ...el otro hermano de 14 años... ...continúa ingresado en la UCI... ...en el Virgen del Rocío. Vamos a conocer la última hora... ...de lo que ocurrió ayer en esta localidad... ...en dos hermanas, Fernando... ...día de luto oficial... ...¿qué sabemos sobre el estado de salud... ...del último de los hermanos ingresados? Estamos hablando del menor, del hermano... ...de esos dos fallecidos que tenía... ...que tiene 14 años... ...y que continúa ingresado en la UCI... ...del Hospital Virgen del Rocío... ...recordemos que de los tres hermanos... ...al primero que sacaron de la vivienda ya sin vida... ...era al menor que ha recibido sepultura hoy... ...en el cementerio de dos hermanas... ...prácticamente a la misma hora... ...se conocía la noticia del fallecimiento... ...de la bebé de sólo 13 meses... ...que sacaron de la vivienda... ...que los bomberos incluso llegaron a reanimar... ...llegó al hospital con vida... ...pero que 24 horas después ha fallecido... ...y ahora el que continúa ingresado insistimos... ...es el hermano de 14 años... ...en cuya habitación... ...se originó el incendio. ¿Qué sabemos Fernando a estas alturas... ...del origen del fuego? Bueno, ayer estuvieron toda la mañana... ...la policía científica intentando... ...investigar cuáles fueron las causas del incendio... ...en esa primera inspección ocular... ...parece que se habla de un cortocircuito... ...pero todavía no hay nada... ...claro, de hecho hoy... ...han vuelto a estar en la vivienda... ...en cualquier caso, Modesto... ...muchos vecinos apuntan... ...a que el origen podría estar precisamente... ...en los famosos enganches... ...que muchas familias tienen que hacer... ...a la luz de manera ilegal... ...para poder suministrarse... ...de energía eléctrica... ...hoy hemos estado en el barrio, insistimos... ...eso es lo que nos cuentan muchos vecinos... ...porque la gran mayoría, según nos dicen... ...están enganchados a la luz... ...lo hemos comprobado y hemos comprobado también... ...cuál es la realidad, el día a día... ...de cómo se vive en ese barrio... ...vamos a conocerlo... ...el barrio de Los Montecillos, en Dos Hermanas. Te voy a enseñar lo que hay aquí... ...que es lo que normalmente hay... ...en casi todos los bloques de aquí... ...de Los Montecillos... ...en el que no hay el que no hay... ...porque por desgracia... ...la gente que come... ...no puede pagar la luz... ...y la que paga la luz, no puede comer... ...¿y todo esto qué es? ...todo esto son los enganches... ...directamente a... ...para coger la luz... ...todo esto... ...vamos que aquí hay un montón de pisos enganchados... ...y las criaturas... ...el problema... ...es que si no enganchan... ...no tienen luz... ...¿tú te crees que se puede vivir así? ...esto es un peligro... ...de tener los cables así enganchados... ...y así no sólo aquí... ...sino en el resto de las habitaciones de la casa... ...sí, en todas... ...y también en otros pisos... ...en otros también... ...con 100 no llega ni a 150 lo que yo cobro... ...¿con cuánto dinero vive usted al mes? ...yo con la paquita mía de la Junta Andalucía... ...¿cuánto? ...a 150 no llega, me falta... ...y todas esas facturas que tiene aquí de la luz... ...del agua... ...muchas familias aseguran que si no fuera por el comedor del colegio... ...o por la ayuda que reciben de Isabel en esta tienda... ...muchos niños no comerían... ...aquí han venido personas diciéndome, te lo digo de corazón... ...me han dicho, mira, yo he costado a mi niño a las 7 de la tarde... ...pa' que no coman... ...porque no tengo pa' comer... ...mira, yo de lo que vendo, casi todo es fiado... ...al final de mes, tú ves la tienda como está vacía... ...y es porque a la gente le hace falta... ...porque solamente tengo la ayuda de mi marido y la mía... ...y la verdad es que yo no llego a fin de mes... ...y ya te digo, el tiempo de que coja el dinero... ...y yo no tengo pa' pagar el agua... ...casi no tengo pa' pagar la luz... ...¿cuántos sois en casa vosotros? Cinco, mi niño y mi marido... ...¿vosotros podéis pagar la luz y el agua? No. ¿Y cómo lo hacéis? Pues de hecho la tenemos enganchada... ...porque no tenemos manera de pagarla. ¿Cuánto dinero entra en casa? Pues, sinceramente, solamente entra 426 euros... ...que es lo que estoy cobrando de la ayuda... ...y es lo único que entra. Comen gracias al colegio... ...al comedor y porque alguien... ...y nosotros comemos porque nosotros... ...nos ayudan a alguien... ...y muchas veces pues mi suegra me da... ...ella tampoco tiene y nos ayuda lo que puede... ...pues un platito comía pues sí nos puede dar. Pedro, a ver si hacía el favor hombre... ...traerme leche o galleta o algo para los niños... ...hombre, para que pueda almorzar o lo que sea, hombre. Aquí somos los propios vecinos... ...los que nos organizamos como podemos... ...y bueno, pues cada uno pone una cuota o lo que pueda... ...e intentamos ayudar... ¿Sale de nuestro bolsillo? Sí, sí, claro, claro... ...es que no hay otra solución... ...es que no tenemos más vías... ...la vía que tenemos son las nuestras, las propias... ...que no es que seamos ricos ni seamos... ...pero bueno, algo sí que se le puede ofrecer... ...compráis algo y se lo dais... ...efectivamente... ...a quien lo necesita... ...a quien más falta le haga en este momento... ...nada, hombre. Difícil la situación que tiene en este barrio de dos hermanas... ...atendemos ahora la denuncia que hacen en nuestro 902... ...los vecinos de una pedanía de algodonales... ...llevan seis años, seis... ...con graves problemas de incomunicación... ...por teléfono móvil y también por el fijo... ...hay momentos en los que no hay lugar... ...en el que poder llamar... ...no hay tampoco internet... ...y encima tienen graves problemas de comunicación por carretera... ...desde hace un año... ...las carreteras sufrieron graves problemas... ...corrimientos de tierras... ...como consecuencia de las intensas lluvias de la primavera... ...y todavía, todavía no se han arreglado. El teléfono de Gabriel suena después de dos meses. Gabriel, hoy es casi un día inusual... ...porque el teléfono le ha podido sonar... ...pero ¿cuánto tiempo llevaba sin sonar? Todo, un mes. Ahí tiene usted su aparato de teleasistencia... ...que tampoco lo ha podido utilizar a este tiempo. Tampoco. ¡Qué barbaridad! ¿Y entonces si usted tiene una emergencia o necesita algo... ...¿qué hace? Pues nada, llama a la vecina que tiene el coche. Como Gabriel, 200 vecinos de esta pedanía de Algodonales... ...llevan seis años con problemas en sus líneas de teléfono... ...por el mal estado de un repetidor... ...están hartos de vivir incomunicados. Mi marido tiene epilepsia... ...y una madrugada se me puso malo con la crisis... ...y ni el 112 respondía. ¿Me salió y llamabas y te salía como fuera de red? Claro, me salía a área fuera de sin servicio. Nos sentimos muy engañados por parte de las empresas de telecomunicaciones... ...porque nos venden un servicio que no nos dan... ...pero si nos lo cobran. Una persona con 75 años que tengo yo... ...¿qué hago? Que no tengo teléfono, ni tengo móvil, ni tengo nada. Ni la vecina que tengo más cerca... ...pues vamos a estar durmiendo... ...que voy a ir a molestarla. ¿A ti cuenta cómo ponemos malo y a dónde llamamos? Simplemente para pedir una cita al médico... ...una persona de esta edad no sabe utilizar el internet... ...entonces necesitan continuamente un teléfono. Solamente para pedir una cita al médico... ...yo por ejemplo tengo que ir... ...si voy a argonar, le tengo que hacer el favor a mi vecina... ...de ir al ambulatorio y pedirle una cita. Para mañana tenemos que tener preparada la actividad. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Supongo que también aquí en el cole, las profesoras, no os vais a afectar de alguna manera... ...porque no tenéis ni internet, ni... Bueno, estoy viendo esta pantalla, pizarra digital, ¿no? Sí, algo que utilizamos muy poco. Si un niño, por ejemplo, se pone malito... ...para avisar a los padres... ...para avisar a los padres no tenemos posibilidades. ¿Muchas veces... ...se puede llamar a algún vecino, alguien... Exactamente, la tienda de alimentación que tenemos al lado es nuestro mayor recurso. Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero buscar un mapa en internet para ofrecerle a los niños una visión real... ...pues, por mucho que lo intente... Nada. Nada. Servidor no ha encontrado. Mira, este es el repetidor o receptor o palo que tenemos ahí puesto. Para los 200 vecinos. Sí, que nos tiene Movistar puesto ahí, por el cual pagamos una cuota, ¿no? La factura y no tenemos servicio. Hoy te veo con el teléfono en la mano, ¿desde cuándo no lo sacabas a la calle? Uy, pues ya hace casi dos meses que no se... Desde ayer, milagrosamente, funciona algo. Nos ponemos en contacto con la compañía telefónica... ...desde donde se comprometen a buscar una solución definitiva. Incomunicados por teléfono y por el acceso, la carretera que va a su pedanía. Fíjense cómo está, hace justamente un año se abrió este socavón que sigue sin arreglarse... ...y los vecinos viven incomunicados. Desde Diputación, que es a quien pertenece esta carretera... ...nos aseguran que el proyecto está aprobado y que las obras comenzarán de inmediato. A ver si se arregla cómo se pretendía arreglar esto. Escuchen, hace unas semanas los vecinos de Bellavista, de Sevilla, nos pedían ayuda. Un escalón de apenas 10 centímetros de anchura se había convertido en un obstáculo insalvable... ...sobre todo para las personas mayores, con problemas físicos... ...bueno pues, miren lo que ha pasado después de la denuncia de Andalucía. Y ahora para bajar todavía... ...más complicado. Con el tiempo que llevaban ustedes esperando que lo arreglaran... Y anda que no, no nos ha costado trabajo. Si no vienen ustedes, no lo arreglan. Ya tienen ahí para poder subir... Como han visto Andalucía directo, pues entonces dirán... ...vamos a arreglarlo para que no den más murgas. Porque llevamos años y años con este tema. ¿Ya pueden subir más tranquilamente? Pero ya, hombre, ya se puede perfectamente. La persona lógica puede ya tirarlo. Escofundamente. Pero, hijo, gracias a vosotros no han arreglado esto. Porque si no, esto no lo arreglan. Esto no lo arreglan. Seguro porque llevamos ya dos o tres años tiradas con este tema y no nos echan cuenta. Fran es uno de los tripulantes de la guardamarca Liope. El primero que atendió a la mujer inmigrante que dio a luz en una patria. Desde luego, ninguno de ellos olvida lo vivido. Lo mejor es que la mujer se encuentra bien y también su niño. Quédense que les contamos esta dura y a la vez entrañable historia. Y será ahora mismo aquí en Andalucía directo. Pero antes vamos hasta Granada, a Motril. Donde el hombre que ha agredido a su pareja ocasionándole graves heridas... ...está ya detenido. La mujer está ahora en la UCI con traumatismo... ...crano encefálico y ha tenido que ser intervenida. Carmen, ¿cómo se encuentra esta mujer? Pues por el momento lo que sabemos es que la víctima, esta mujer de 60 años... ...se encuentra en estado grave por un traumatismo crano encefálico severo. Y que el presunto agresor pasará a disposición judicial en las próximas horas. Recordamos que este suceso, de nuevo, desgraciadamente, desafortunadamente... ...de violencia machista tenía lugar ayer tarde en el municipio de Motril... ...en la barriada de San Antonio. Cuando al parecer el presunto agresor golpeó con un martillo a su mujer. Las fuentes cercanas lo que dicen es que parece que estaban en el proceso de separación. Hoy todo el pueblo, sus vecinos, amigos, instituciones... ...han mostrado su repulsa ante este trágico suceso. Gracias, Carmen. Enseguida volvemos a Granada para ocuparnos de otros asuntos. Miren lo que ha pasado hoy en Huelva. Hoy está siendo una mañana de muchísima tensión para los mariscadores de la zona de Matalascañas... ...porque deciden salir a faenar a pesar de las advertencias de la Guardia Civil. Hay que coger mariscos y trabajar, que no estamos robando a nadie. Vamos a salir a faenar, cueste o cueste, sí o sí. ¿Usted cree que en cinco meses después de he trabajado, 22 días? O puedes multar, entiendo. No, no puedes multar, sí. ¿Y sabes de cuánto pueden ser esas multas o a pasar alguna vez? De 600 hasta 1.000 euros. La precaria situación y la denuncia de los mariscadores... ...y sobre todo, esta imagen inédita, se la vamos a ofrecer... ...y será como siempre dentro de unos minutos, aquí, en Andalucía Directo. Miren lo que han instalado en Málaga, en las calles de Málaga. Es un semáforo para el ruido. La idea es, fíjense, cuando se hace ruido, el semáforo se enciende y pide silencio... ...para que se baje el nivel de ruido que se provoca en la terraza. ¿Alguien prestará atención a este dispositivo? Desde hoy, en el centro de Málaga, se le pone freno al ruido. Ahora mismo lo estamos viendo verde, 67 decibelios... 63, 60... Cuando no marcas porque está por debajo, todavía más. Si hacemos ruido, se va a notar un poco. Si hacemos ruido, pasará... ...pasará... Acaban de gritar. Acaban de gritar y ha pedido silencio. De forma progresiva, pasa de verde, conforme va subiendo, se pone naranja... Sí, con un aplauso, a ver... Por ejemplo, en naranja, y ya pide silencio. La idea es bajar el tono, hablar a un tono normal, no hace falta vocear. Claro que si los de atrás vocean, tendemos a vocear más. España es el país europeo más ruidoso, el segundo de todo el planeta... ...y eso lo padecen especialmente vecinos como Pilar. Pilar, ahora mismo está usted prácticamente en el centro de Málaga... ...y donde más ruido puede haber. Sí, 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 aquí hay muchísimos ruidos. Aquí abajo se ruinen los tunos y cantan y beben. Silencio aquí, ninguno, ninguno. Es que toda esta calle se pone. Unos cierran pronto, pero hay otros que están hasta las cinco y pico de la mañana... ...y no se pega un ojo. Los propios camareros son conscientes del problema, pero se ven incapaces de darle solución. Tenemos un conflicto grave porque, claro, son clientes... ...a determinadas horas, pues la problemática está. Entonces, ¿qué hacen? ¿Los callan? ¿No los callan? La gente está de fiesta, se está divirtiendo. Los vecinos, entonces estamos siempre en una pelea continua. Para intentar ponerle freno al problema, los hosteleros y el Ayuntamiento de Málaga... ...han colocado el primer semáforo del ruido. Justo en las zonas donde hay mayor concentración de clientes... ...y además donde hay más tráfico de personas durante la noche y durante el día. Con el buen tiempo y en Málaga, pues vivimos en la calle. Entonces, es algo que, bueno, es nuestro y eso es muy difícil de erradicar. Que la gente se vaya mentalizando a que podemos tomar una copa, podemos divertirnos... ...pero tenemos que tener un nivel que no moleste a los vecinos. En el momento que ya no hagamos a este aparato, yo creo que sí, que será bueno incluso para los vecinos. Porque a lo mejor los que estamos aquí abajo no nos damos cuenta de que hay personas que necesitan dormir y descansar. No te das cuenta hasta que tú estás y dicen, necesito descansar o quiero dormir... ...y me están incordiando y no me dejan. Ahí es cuando te das cuenta, cuando tú estás en la calle y te ríes con los amigos, verdaderamente el ruido que metemos. ¿Usted cree que eso va a funcionar? Debía de funcionar. Debía de funcionar bien. Y que la persona que forme ruido a cierta hora ya de la madrugada o de la noche, pues que lo pague. Por ahora este semáforo no sancionará a los más ruidosos. El objetivo es que la diversión de unos y el descanso de otros puedan darse la mano. Y el tiempo. Hoy la lluvia ha sido la protagonista en muchos puntos de Andalucía. Ya lo dice el refrán, más razón que un santo. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo y menudo trabajo estos días sacando ropa de los armarios que ya habíamos guardado. Hasta 10 grados menos en una sola semana hemos tenido. Las provincias orientales saludan la lluvia, pero lo dicho, vaya trabajo. Hoy vaya día de calor. ¡Oh, niño, que me está dando frío! Granada tiene esta mala fundina. ¡Uy, por qué! Ay, parece que estamos en enero. ¿Esta sandalia de verano o este de invierno? Hoy, niño, unos días de calor para morirse, niña. Y hoy hay un frío que se te cae por los huesos. Este le llamo yo el tiempo a los payasos. En la primavera, que se me escapa corriendo por las aceras. Unos días hay mucha calor, otros días frío. Que no sabemos lo que nos vamos a poner. Que yo había quitado ya hasta la manta. Vamos que nos vamos a hacer frío otra vez. Otra vez que frío. Por Dios, qué frío. Otra vez que calor. Para que veas, como te he dicho, el otro día hace ya bastante. Le quitamos la manta a mi madre y mira ahora, hemos venido de Granada y hemos tenido que ponérsela porque esta noche se iba a morir de frío. Niña, nos hemos levantado esta mañana para ir a Granada y estábamos el otro día a 35 grados. Y hoy a 10, esto no puede ser. Sí, mira, camina, he pillado. Temible, temible, mira, el chándalo, la manga larga, el paraguas. Mira, muy frío. Allá hay manga corta. Esta mañana un frío increíble. Capaz, hay que caer en nieve. Y pensábamos que había llegado el verano. Quien hizo el cambio de armario antes de tiempo, hoy se estará arrepintiendo. Niño, mira, ya tenía mi mamá sus batas de verano puestas, preparadas para ponerse que es que hacíamos chacados y estábamos en el fresco ya. Y resulta que a la criatura le hemos tenido que volver a sacar los chacetones porque esto ya no puede ser con tanto frío. Y nos vamos a helar. Me iba en manga corta, fíjate, ¿ves? De verano. Y ahora he tenido que llegar a mi casa, como estaba mi papá hija, me he puesto una chaqueta, no tenía bastante, me he puesto un chaquetón, porque he tenido que ir a comprar y vengo trozada. Fresquito, pero viene muy bien, porque si llegamos a estar como estos días atrás, nos morimos en el verano. He tenido estos días atrás una calor de muerte y ahora mira qué frío hace hoy. Y a lo mejor dentro de esta tarde nos tenemos que poner otra vez en tirantes. Hace mucha falta el agua, para la feituna ahora y para las frutas y para todo. Yo utilizo esta paica porque tengo mucho frío. Y estos días atrás un calor. Y el calor que hasta la ropa de la cama me insturbaba, de la calor que hacía. ¿Cómo decía ese refrán? Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Y si te lo quitas, que seas balaballo. Que seas balaballo o balaballo. Balaballo, lo veas como era, hablabas de esta manera, hasta el balaballo. Hagamos caso a nuestros mayores, el refranero popular nunca falla. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, así que hay que andarse con cuidado. Casi de golpe 10 grados menos que la semana pasada. Sea bien recibida esta lluvia que tanta falta nos hace. Toca disfrutar de esta estación del año porque ya se sabe que... La primavera, la sangre altera, la primavera. Bueno, simpático vídeo el que nos cuentan, el que nos enseñan desde Granada. La cosa está así. No van a bajar mucho más las temperaturas. De hecho, vamos a ir teniendo un tiempo más estable en los próximos días. Mañana, nubosidad variable, sobre todo en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, con posibilidad de alguna lluvia dispersa en Cádiz. Vamos a repasar el detalle provincia a provincia. Empezamos en Almería, Margot. Ay, Modesto, que he escuchado lo de la lluvia en Granada y se me ponen los dientes largos. Porque es que parece que es que no llega, que pasa algo que no llega a Almería. Aquí ha chispeado. Bueno, y un momentito y en poquísimos puntos de la provincia. Nada para paliar nuestra sequía, que le vamos a hacer. Y mañana más de lo mismo porque estarán los tilos poco nubosos que dejarán alguna precipitación, pero de carácter débil. Lo de siempre, lo de todas las tardes. El viento. Seguimos en aviso amarillo. Mañana nos abandona, no el viento, nos abandona el aviso amarillo. Porque se irán fuertes rachas en la zona del litoral y moderado en el interior. Y fresquito se ha notado la bajada de temperaturas. Mañana máximas de 22, mínimas de 18. Bueno, mañana el viento en Almería para mañana. Nos alegramos. Vamos a Jaén, donde mañana habrá cielos nubosos por la mañana. Con posibilidad de chubascos. Quedando a lo largo de la tarde, los cielos algo más despejados. Temperaturas mínimas, en ligero a moderado descenso. Máximas en ligero ascenso. Se esperan 19 grados de máxima y 12 de mínima. Y de Jaén vamos a Córdoba, Carmen. La noche ha sido lluviosa, ¿no? Menuda noche de viento, menuda noche de agua. Vientos que superaron los 70 kilómetros por hora en el norte de la provincia. Mucha agua en la capital cordobesa. En Montilla, por ejemplo, se recogieron 14 litros de agua por metro cuadrado. La semana va a seguir así inestable, con muchas menos probabilidades de lluvia, pero con temperaturas un poco más fresquitas. Volvemos a la chaqueta, a los pañuelos. Las máximas se situarán en Córdoba alrededor de los 20, 21 grados. Y las mínimas en 9 graditos. Por lo tanto, un poco más de frío. Aquí estamos muy pendientes de lo que ocurra de cara al fin de semana, porque el viernes comienza ya nuestra feria. Pues sí, que es verdad. Y en Granada, Carmen González, ¿la lluvia termina con el día o no? Pues la lluvia no ha terminado con el día, afortunadamente, porque se ha presentado esta mañana un día de perros, literalmente. Muchísimo viento, muchísima lluvia. Ha ido mejorando a medida que ha avanzado la jornada. Algo similar de lo que va a pasar mañana. A mañana nubosidad, a primera hora de la mañana nubes que irán desapareciendo y temperaturas muy similares a las de hoy, 22 grados de máxima y 10 de mínima. En Sevilla, Fernando García Aldón, ¿lloverá mañana? Bueno, todo parece indicar que no, ¿eh? Pero desde luego, lo que no podemos obviar es la alegría. Me cuentan que tienen los alérgicos gracias a las últimas lluvias que han caído en Sevilla. Dicen que eso, desde luego, hace que sientan menos síntomas, ¿eh? Así que, enhorabuena por ellos que, desde luego, en las últimas horas no tienen que estar estornudando, tosiendo o padeciendo otros síntomas. Mañana no llueve, ¿eh? Lo que sí bajan son las temperaturas, porque vamos a tener una máxima de 23 grados y abríguense por la noche, que tendremos una mínima de 12. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Bueno, no se pierdan ustedes la hermosura de directo que ofrece a continuación Fernando desde Sevilla. No decimos nada más, ¿eh? Vamos a Huelva, Cristina. Pues aquí en Huelva, Modesto, noche lluviosa, en la que la lluvia y el viento han sido protagonistas. Las lluvias por la mañana han sido mucho más débiles y ahora, como puedes comprobar, ya ha salido el sol, aunque el viento sigue soplando para mañana. Atención, porque siguen bajando las máximas registros de 22, mínimas de 12, y eso sí, las nubes se van y nos compensa el sol que se queda. Y enseguida verán en Huelva lo que ha pasado hoy con los mariscadores de las Chinas. En Málaga, Juan Carlos, ¿el tiempo? Poquito nos ha durado la lluvia, Modesto, vuelve a salir el sol y mañana prácticamente igual, algunas nubes por la mañana, puede que se escape todavía algún chaparroncillo por la zona oeste de la provincia, pero los cielos van despejándose y se van recuperando las temperaturas máximas ya mañana de nuevo de 24 grados y mínimas de 16. Eso sí, se nos va el poniente, que hoy ha soplado con fuerza, mañana ya parece que un poquito más suave. Gracias a Juan Carlos desde Málaga y en Cádiz, Lorena, ¿cómo está el tiempo? Día muy otoñal, hemos vuelto a sacar, fíjate, las chaquetas, que seis, una camiseta, tres plantas. Esto hace una semana era impensable. Por cierto, que la pasada noche ha caído en Cádiz una buena tromba de agua en casi toda la provincia. Mañana la cosa mejora, eso sí, tenemos que decir que por la mañana la nubosidad va a seguir siendo abundante, incluso se va a dar una precipitación débil. Eso sí, la segunda mitad del día, por la tarde, ya los cielos se irán despejando, los vientos serán del suroeste y las temperaturas que poco a poco se van a ir recuperando, pero que la verdad siguen siendo bastante bajitas, 21 grados de máxima para mañana y 16 de mínima. Llueve en Andalucía, seguimos en directo. Hoy es protagonista en la portada de todos los periódicos de Sevilla. Miguel, a sus 101 años, ha recibido el premio de la Cámara de Comercio y es que lleva toda la vida trabajando. ¿Quieren conocerlo? Lo que tiene 101 años y no para de trabajar. Menos más, porque así no me da guerra. El príncipe, ¿qué le pide ayer? La doctora Letamén. ¿Qué es? ¿El secreto? De la longevidad. De la longevidad, y le dijo el príncipe que se lo diera, ¿no? Sí, sí. Quédense que les cuento el secreto que tiene Miguel para llegar también a los 101 años, y su mujer Victoria, ¿eh? Aquí, en Andalucía, directo, ¿verdad, Miguel? No, no lo tienen, pero... 101 años. Son los mariscadores de Coquinas de Huelva. Se han concentrado este mediodía en las playas de Matalascañas, a las puertas de Doñana, con la intención de que hoy fuera el primer día de marisqueo después de dos meses de parada biológica. Y pese a la prohibición de faenar por la presencia de toxinas, a pesar de que la Guardia Civil les ha dicho que está prohibido pescar ahí, que no lo hicieran, a pesar de eso, miren lo que han hecho. O sea, de la faenar, cueste lo cueste, sí o sí. Ahí no tenemos otra. Ya vamos a ir a por todas. Situación padre de familia, carga familiar, y esto ya es un atraco más no armado. Es la imagen del día. A pesar de que la administración ha suspendido el marisqueo asegurando la existencia de toxinas en la coquina, estos hombres, todos padres de familia, completamente desesperados, se han echado a la mar. Ni siquiera las advertencias de la Guardia Civil han conseguido frenarles. Tenemos la ley en la mano. Este es un análisis del laboratorio de Vigo, el que nos dice que las coquinas son totalmente aptas para el consumo. Y vamos a trabajar porque no podemos mantener esta situación. Buenos días. Buenos días. A pesar de las advertencias que os han dicho que no salgáis a faenar, ¿vosotros? Vamos a faenar porque las muestras que tenemos de la coquina están buenas. Ya no podemos aguantar más. Hay que coger marisco y trabajar. Que no estamos robando a nadie. Es que llevamos dos meses por la veda. Ahora, es que antes de la veda ya estaba contaminada. Tampoco hemos podido trabajar. Hemos trabajado este año 22 días de trabajo. ¿Tú te crees que en cinco meses después de trabajar 22 días? No tiene derecho a nada y si no paga la luta la corta y si no paga el agua lo mismo. Y mira, la Guardia Civil. Y a pesar de que estén ahí, ¿váis a seguir con la idea de que estén ahí? A pesar de que estén ahí, porque nosotros tenemos hoy la muestra que le hemos hecho, que la nuestra está buena. ¿Y con esa muestra vais a ir? Con esa muestra vamos a ir. Me imagino que la desesperación que tenéis vosotros ahora es que sois todos padres de familia que tenéis ahí. Por supuesto, aquí el que más que menos tiene un niño, tiene dos, tiene tres. Y así no se puede seguir. Es que no podemos, es que no se puede, que no comemos. Ha sido una mañana difícil. La losa de las cuantiosas multas sobrevolaba sobre la conciencia de estos trabajadores, para los que el deber y la necesidad de llevar un jornal a casa era imprescindible. ¿Cuándo salía Maricar, de cuánto del jornal, más o menos, al día? Depende del marico que haya. A veces tres kilos, cinco kilos, ahora hay una racita más buena. ¿En cuántos euros se traduce? A cinco euros y medio se está pagando el kilo, siete, después lleva 80 euros. Pero esos son pocos. O puedes multar, entiendo. Nos pueden multar, sí. ¿Y sabes de cuánto pueden ser esas multas o a pasar alguna vez? De 600 hasta 1.000 euros. En Galicia el marisco que hay es para los mariscadores, para la gente que vive de ellos y paga por ellos, por ese recurso. De momento vosotros estáis aquí, los coches de la Guardia Civil están bastante lejos, no se han acercado a multaros. No sabemos si están esperando seguramente que os vayáis vosotros. Y si no os vais vosotros no sabemos qué es lo que va a hacer, si nos van a esperar en la carretera. El caso en el que os multaran, si vuestra situación económica es límite, ¿cómo podéis hacer frente a eso? Pues no sabemos cómo hacer frente a eso. Lo que sí sabemos es que la situación no nos permite llegar a casa sin un ingreso. Y se marchan con las manos vacías, sin un sueldo que llevar a casa. Y con una situación que califican de desesperada y que se prolonga más de 60 días. El marinero, igual que a mi pueblo, yo quiero la vida. Y a ver, por una de los mariscadores de Coquina de las costas del Golfo de Cádiz. Bueno, enseguida vamos a Algeciras para ver lo que le ha pasado a un hombre que ha estado a punto de ser linchado en la calle, si no llega a ser por la policía, porque lo han confundido con un violador. Enseguida estamos ahí. Pero antes, van a ver a continuación que todavía hay muchos andaluces y muchas andaluzas, desgraciadamente más andaluces que andaluzas, que no saben ni siquiera freír un huevo. Carmen González, cuéntame. Bueno, aquí estamos con Inmaculada. ¿Y qué tenemos aquí? Por los tapes que me deja mi niño. Uno de los tapes que me deja mi niño cada semana. ¿Y después hay que rellenarlo? Rellenarlo, pero estos son pocos, es más. ¿Más todavía? Más todavía, claro. Aquí tenemos a Antonio, que no sabía ni freír un huevo, y hoy como que algo ya va aprendiendo, ¿no? ¿Contenta la madre? Hombre, contentísima, porque es que ya está bien. De tanto cuando la madre va a descansar, ya de cocinar. Ya está bien, señores, ya está bien. Por eso aquí tenemos a toda esta gente que está aprendiendo a independizarse cocinando. Aquí los alumnos y aquí el maestro. Diego. Hola, ¿qué tal? Bueno, es posible, ¿no? Es posible. Querer es poder. Querer es poder, perfectamente, y lo están haciendo y lo están demostrando. Es decir, que vamos a hacer tres platos, pues, de primera línea. Estamos haciendo un remojón, aquí los laguneros, de aquí del Padul. Vamos a hacer un pescado con pimientos, de aquí del Valle, de nuestro pueblo, y una breva con chocolate. O sea, que de camino a ver si aprenden un... ¿Qué gran menú vamos a hacer? Dime, Modesto, dime. De camino a ver si aprenden a hacer algo más que freír un huevo, ¿no? Hombre, claro, de camino vamos mucho más que freír un huevo, aquí aprenden. Es lo que me decías, que cocina fácil, saludable, y que hay que ponerle empeño. Aquí tenemos a un amigo mío que me decía, a ver, ¿tú has estado solo viviendo? Sí, durante un año. Y yo le he preguntado, ¿y cocinaba? Y me ha dicho, sí, sí, pero a ver, ¿qué cocinaba? Pues, macarrones, espagueti, arroz a la cubana, no salía de ahí. Bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Pues, estamos haciendo doradas, rellenas de gambas, y luego le pondremos anchoas, con una base de salsas de pimientos de diferentes sabores. Lo mejor, de verdad, ¿esto es fácil? Sí, realmente sí. Querer es poder, insisto, hay que independizarse cocinando. Aquí tenemos a otro amigo, a ver, él me dice que trabaja cerca de quién. De la casa de mi madre. Entonces tú todos los días vives solos, pero vas a comer allí. Al mediodía como allí. Bueno, tu madre, yo sé que estás muy contenta, y tu padre, de verte allí, de que comas, pero hay que hacer algo, ¿no? Hombre, siempre te independizas pensando en independizarte, no estar allí todo el día metido. Bueno, chicos, muy jovencitos, que se acabaron eso de meter la pizza en el horno. Que hay que sorprender a las novias haciendo otra cosa. Tenemos aquí, ¿qué estamos preparando? Venga, el remojón, el remojón, el remojón lagunero. ¿Remojón lagunero? ¿Qué lleva el remojón lagunero? Pues lleva la naranja, la... Bacalao, bacalao, aceitunas, tomate seco, y un poquito de vinagre y de... Bueno, aquí no hay que ser feminista, porque vemos también que aquí hay muchas chicas que reconocen que no sabíamos mucho de cocina, ¿no? De cocina regular. Poquito. Poquito, viene bien enseñarse. Bueno, agradecer al ayuntamiento del Padul este curso que están haciendo aquí, porque lo mejor de todo es que es fácil, es fácil, ¿de verdad? Sí, sí es fácil. Bueno, a ver, aquí tenemos a un hombre más madurito, ¿no? Reconocemos, a ver, vente por aquí, a ver si te ve, vente por aquí conmigo. ¿Sabíamos cocinar o no? Un poquito, pero no, el punto que se le da a la cocina, no. ¿A partir de ahora? A partir de ahora aquí se van aprendiendo los puntos que se les da para que tengan un sabor diferente y bueno. Bueno, Diego, yo sé que hay que insistir en eso, ¿no? Las brevas que son de nuestro pueblo, las fresas, las cerezas, que ya les están viniendo, y estamos haciendo aquí un postre que vamos, que seguro, seguro, seguro que se independizan. ¿Seguro que sí, no? Seguro, seguro. Si no se casan, una de dos, o se casan o se independizan totalmente, pero saber de comer, van a saber. Bueno, esto es muy fácil, ¿qué lleva esto? Bueno, esto es un plato fácil, ya lo hemos hecho varias veces, son las brevas que ya estamos en temporada, le hemos echado unas poquitas cerezas que ya están entrando las cerezas, y unas fresas, chocolate, un poquito de anís. ¿Cómo huele? Un chocolate puro y un poquito de nata para suavizarlo un poco. Y luego cuando se enfríen, pues se puede poner un poquito, una horita de helado, con cualquier cosa. Ellos ya saben cómo decorarlo, cómo hacerlo eso. Bueno, yo mientras que ellos, si te parece, venidos por aquí, les vais enseñando la salsa, voy a traer yo el plato, para que vean cómo queda finalmente, porque aparte es importante la presentación, modesto, pero es que bueno, esto que tenemos aquí, es lo que ellos me contaban antes, que bueno. Bueno, y el del huevo, ¿cómo va? Que es sumamente fácil. El del huevo, ¿dónde está Antonio? A ver. A ver el del huevo, que es el que a mí me interesa. Vente por aquí, Antonio. El del huevo, modesto te quiere ver, ¿hemos aprendido a hacer un huevo? Sí, hemos aprendido. No solo hemos aprendido a hacer un huevo, sino que mira lo que en cuatro días ha conseguido ya hacer Antonio, ¿eh? Pues sí, ya algo hemos aprendido, ya no se queda solo en un huevo, no huevo frito, ya para mí es fácil. Se acabaron los táperes, ¿eh? Ya se han acabado los táperes. Bueno, un aplauso, venga. Un aplauso a toda esta gente, ¿eh? Magnífica idea, independízate. Independizarse cocinando. Sí, señor. Aquí en Padul, ¿eh? Lo contamos en el Día Mundial de la Nutrición. ¿Saben ustedes que uno de cada seis niños de entre nueve y seis años tiene sobrepeso? Es un gravísimo problema de salud. El aceite de oliva virgen extra te gusta. Sí, me encanta. ¿Y la naranja? Sí, me chifla. Comer sano es divertido, la obesidad infantil no. Con este eslogan celebramos hoy el Día Nacional de la Nutrición. Para que te sientas bien y no tengas enfermedades y no estés malita. Y ellos han sido los protagonistas. Han exprimido zumo. ¿Quieres que le zumo? ¡No, no, no! Han horneado pan. ¡Cógelo, cógelo! ¿Qué es? ¿Todo esto? Y lo han regado con aceite de oliva virgen extra. Los quesos de cabra son un poquito más blancos, ¿no? Una leche, una leche más blanca. Pan. Es un pan. ¿Y el pan cuándo lo comemos? Por la mañana. En el desayuno, muy bien. ¿En la comida comemos pan, sí o no? Sí. También. Tenemos a mano muchos alimentos que no son saludables. Tipo bollería, chuchería. Muchos azúcares. Muchos azúcares, sobre todo. El tema de refrescos, etc. Entonces, sobre todo, las recomendaciones encaminadas a eso. A que el niño no tome bollerías, no tome refrescos. Hay una opción más dulce, que son los bollos de aceite de oliva. Solo lleva aceite de oliva virgen extra y azúcar. Es válido para un desayuno. Aquí lo estamos viendo. O sea, está hecho con lo básico. Harina, agua, sal, aceite de oliva y azúcar. Siguen asustándonos las cifras de obesidad infantil. Uno de cada dos niños de 6 a 9 años de edad tiene exceso de peso. La Organización Mundial de la Salud ya habla de pandemia del siglo XXI. Los vegetales, todos se pueden comer. Todos. ¿Qué es lo que tenemos? Limitar los alimentos animales. La carne, procurando que tenga poca grasa. El pescado, incondicionalmente hay que tomarlo. Las leches desnatadas. Y sobre todo evitar los alimentos procesados. Los procesados, los dulces, los pasteles, las carnes muy grasas, los productos estos precocinados, las patatas, chips. Eso es lo que hay que evitar. Esta es harina blanca, que se utiliza con mucha más frecuencia que este otro tipo de harina que es. Esa es una harina integral, en este caso, como puedes ver. ¿Esta qué hace en nuestro organismo? Bueno, pues gracias a la cantidad de salvado y por tanto de fibra que contiene el pan, lo que ayuda es a mejorar el tránsito intestinal. Es decir, la digestión nos va a ser mucho más saludable y mejor, ¿no? La comida es diversión y la comida es entretenimiento, pero que además es salud. ¿Qué desayunas? Un vaso de leche, un vaso de naranja, cereja, galletas y yogur. ¿Cómo nos alimentamos los andaluces? Algunas veces malamente. Pues yo creo que tomamos pocas frutas y poca verdura. ¿Y lo que deberíamos desechar? Pues los fritos, los fritos, rebozados y dulzajos. ¿Procura moverse? Sí, sí, claro. Me gusta mucho las artes marciales, que yo hago las artes marciales. ¿Mi dieta? Yo no tengo ninguna dieta, yo como de todo. ¿Come de todo, pero especialmente aceite de oliva? Todo. ¿Y qué edad tiene? Carne, yo 82 años. ¿Y cómo se mantiene de saludable? Hábitos saludables que no debemos olvidar. Desayunar todos los días, consumir fruta, legumbres, pescados, disminuir el consumo de carnes grasas y siempre, siempre, procurar hacer algo de ejercicio. Buenos consejos que nos llegan hoy de la mano del Virgen del Rocío de Córdoba. Llamada de denuncia a nuestros 902. Llaman desde Castillo de Locubín, Ejaén, vecinos muy enfadados y todo a cuenta de ese muro. ¿Qué está pasando ahí, María? A ver, Modesto, te presento el muro de la discordia, o mejor dicho, los ladrillos de la discordia, porque como ves son solo ladrillos, por eso yo puedo estar sobre él. Y te cuento, te cuento, Modesto. Este pequeño espacio que ves con estos ladrillos y con estas vallas, que suponemos que querían también tener una malla a continuación, lo pone un vecino que es el propietario de este espacio en la calle. Dice que lo pone porque es suyo, pero lo que no entendemos, así a priori desde luego Modesto, es la finalidad, porque tú fíjate que no es un muro que proteja desde luego una puerta, que lo que tenemos aquí es una pared. Con lo cual, te he presentado ya el muro de la discordia, te presento ahora a la buena pila de vecinos de aquí, de Castillo de Locubín, completamente indignados con esta situación. Al frente de ellos, Antonio, que usted, Antonio, al igual que todos los que tenemos aquí, no entiende por qué este vecino ha hecho esto. Con un documento hecho, de los técnicos de ayuntamiento. ¿Diciendo que es? Público. En el 2007 que intentaron hacerlo otra vez. Y tengo un documento firmado por los técnicos. Asegurando que este terreno es público y que, por tanto, no se podría levantar esto. Enséñenoslo, Rosario. Sí. ¿Pero lo tengo que leer? Lo tengo que leer. Enséñelo. Eso lo leo ya. El caso es que ustedes dicen que esto es totalmente público. Aquí tenemos el documento. Lo dicen las técnicas de ayuntamiento. Y sobre todo, les pregunto ya a ustedes, porque hemos visto este muro, pero yo por lo menos la finalidad no lo entiendo. No la entiendo. ¿Ustedes la entiendan? No, pues no. No entiendo el por qué. El por qué hace esto. No lo entiendo. Y lo que dicen, claro, Modesto, porque tú imagínate, después de 27 años, están diciendo por aquí, 17 años. Lo que dicen ustedes es que, desde luego, afean esta calle, ¿no? Claro. Es que es normal. Si vas a quitar una cosa bonita, pues que pongas ahí, quites lo suyo, que es bastante mugre ahí. Me lo pongo yo, que quites toda la vista. ¿Están todos absolutamente de acuerdo en que ese muro no pinta nada aquí? No pinta nada, nada, no pinta nada. Un clamor completo. No pinta nada. Ese terreno es público según el ayuntamiento y según los vecinos. Pero este hombre considera que ese terreno es suyo y ha puesto ese muro ahí, no sabemos para qué. ¿Hemos hablado con ese hombre? Claro, hemos hablado con él. Entonces, él dice que el gobierno actual, el ayuntamiento actual, sí le dice que eso es privado y que, por tanto, él lo puede hacer. Y, de hecho, Modesto, tenemos que decir que él lo que ha anunciado es que si alguien derribara ese muro, él se iría al juzgado directamente. Eso es lo que ha dicho. Porque creo, corríjame ustedes si me equivoco, que en otra ocasión ya lo levantó y alguien lo tiró, ¿o no? En el 2007 y entonces el otro alcalde que había, pues lo echó abajo. Y ha estado tirado hasta ahora, a los siete años, a las mismas fechas. Hasta que lo ha vuelto a levantar ahora. Y, claro, el problema sería ese, Modesto, que él asegura que esto lo puede hacer de buena ley y que si alguno de los vecinos, hemos visto que son unos cuantos que están enfadados, decidiera tirarlo, él se iría al juzgado. Con lo cual, este problema, que a priori parece poca cosa, podría agravarse y mucho, ¿no? Porque ustedes están dispuestos a pelear por los... A todos, a todos, porque no hay derecho. Y la guarrería que tiene, que le están soportando toda la guarrería que tiene por aquí. Que lo vaya ahora a fotografiar todo lo que haya, la mierda que haya aquí. ¿Han intentado ustedes hablar con él, alguna vez, con este hombre? No, no se puede hablar con él. Yo me asumí un día por ahí por la pared que estaban haciéndola y le dije, Pedro, ¿qué estás haciendo ahí? Dicenme, estoy haciendo para dormir la siesta. ¿Qué te parece? Bueno, el caso, que desde luego, acuerdo y entendimiento... Hemos hablado con este hombre, al menos, y nos ha dicho lo que tú acabas de trasladarnos, ¿verdad? Exacto. Él dice que él piensa que esto es privado, que así se lo han dicho y que va a seguir con el muro. Así que estaremos pendientes, a ver en qué queda la cosa, Modesto. Así está la cosa. El caso es que, aparentemente, es difícil de explicar la utilidad que puede tener ese muro ahí, pero esas son las posiciones enfrentadas en este pequeño pueblo de la provincia de Jaén. Bueno, impresionante, el momento que han captado las cámaras en Algeciras. Vean, la policía protege de un linchamiento seguro a un hombre que han confundido con un violador. Ha ocurrido en la barriada de La Piñera. Confundieron a un violador porque se hizo circular una foto a través de Facebook que se parecía mucho a la de este hombre. Bueno, el caso es que llegó la policía, se llevó a este hombre de comisaría y este hombre no tiene nada que ver con esos hechos que se están investigando. Enseguida estamos ahí, enseguida está de nuevo con todos ustedes andalucieros. Felipe y Leticia, Leticia y Felipe, mañana cumplen 10 años de casado y así de sonrientes los vimos anoche aquí en Andalucía, en Sevilla. En concreto, los príncipes de Asturias presidieron la escena de la Cámara de Comercio en la que se reconoció el papel de los empresarios de la ciudad. Entre otros, la figura de Miguel Pérez Jiménez, un andaluz que tiene ni más ni menos que 101 años, reconocido por su trayectoria empresarial. Ahí lo tienen, este hombre, con 101 años, sigue todavía trabajando. Estuvo un buen rato en la cena hablando con don Felipe y doña Leticia. Hoy hemos ido a su casa y nos ha contado, nos ha contado incluso hasta lo que le dijo la princesa de Asturias. Mucho sentido del humor, el de este andaluz con más de un siglo de vida y todavía en activo. Enseguida estamos con él, pero antes vean de nuevo esas imágenes que han captado los teléfonos móviles en Algeciras. La policía protegiendo de un linchamiento seguro a un hombre que habían confundido con un violador. En la calle Duero, en la barrera de La Piñera, un hombre al que confundieron con otro supuesto violador cuya foto se había hecho circular a través de las redes sociales. Vamos hasta Cádiz. Lorena Jaén, ¿qué sabemos de este incidente? Es tremendo, desde luego una desagradable coincidencia y el susto que se llevó este hombre, como decimos, es tremendo. Todo aparte, bueno, a través de las redes sociales, concretamente a través de Facebook, pues los vecinos ven la imagen de un supuesto violador de menores. Bien, pues den a este hombre este supuesto violador, que no era el supuesto violador, lo ven por la barriada, empiezan a increparle, a insultarle, hasta que llega la policía. La policía se entrevista con este hombre. Se lo lleva entre los abucheos, gritos y, por supuesto, el peligro de haber sido linchado. Se lo lleva a la comisaría y una vez en comisaría, la policía certifica que este hombre no es ese supuesto violador. Vamos a escuchar el testimonio de algunos de los vecinos que vivieron, fueron testigos de este suceso. Es tremendo. Los hombres decidieron de pegar el puerta de Belén para sacarlo y ya llamaron a la vecina, a la policía, y vino la policía. Aquí todo el mundo, barandilla, todo lleno de gente, y él salió con su cabecita tapada. Lleva un mes circulando aproximadamente por el Facebook que el chaval había violado a una niña o cosas así. Los testimonios de los vecinos de la zona del campo de Jeraltar, donde ocurrieron los hechos. Ahora sí, vamos a escuchar a este andaluz feliz con 101 años de vida, todavía en activo, que ayer tuvo un día inolvidable, un día de gloria. Estuvo un buen rato hablando con don Felipe y con doña Leticia. Hablamos del empresario sevillano Miguel Pérez Jiménez, con el que hoy hemos compartido un buen rato. Así nos encontramos a Miguel cuando llegamos a su casa. No me puedo creer que esté usted trabajando. A ver, ¿qué remedio? ¿Sí? Sí. Es que lo estoy viendo con notas y nos está esperando trabajando. Sí. Lleva toda la vida haciéndolo. Para él la edad no es un problema. ¿Cuántos años tiene usted? 101. ¿101? ¿Se puede usted poner de pie que yo lo vea? A ver que yo lo vea. ¿Cómo está? Si es que parece mentira y usted además trabajando y sin parar. A ver. Estudió económicas, fue militar del ejército y presidente del patronato de viviendas. Y en Semillas he construido 13.000 viviendas. 13.000 viviendas. Después, gerente de varias empresas, hasta que montó la suya. ¿Usted está ahí dando las órdenes de lo que hay que hacer en la empresa? Yo tengo ahí la lista de las pruebas, señal de lo que les voy a decir mañana. ¿Qué tiene que hacer? Su mejor apoyo, su familia. Tres hijos, nueve nietos, bisnietos, pero sobre todo, su gran amor. Su mujer, Victoria. Muy buena Victoria, un besito. ¿Qué digo yo? ¿Qué hacen ustedes para estar tan bien? Pues una vida muy sencilla. Muy tranquila. Muy tranquila. Nos casamos en el 45. Y estuvimos de novio dos años. ¿Y todavía le da besito o no? Hombre. Que son muchos años, toda la vida. Eso es, vamos. Y ahora le han dado hasta una medalla. ¿Y los príncipes ayer con él? Hoy, por Dios. Hoy, por Dios, que se le hace famoso. Me tiene a gobierno. Ay, tantos actos, tanta camisa y tanta corbata. ¿Que está todo el día trabajando su marido? Sí, claro. ¿Pero que tiene 101 años y no para de trabajar? Menos más, porque así no me da guerra. ¿Este es el premio que le dieron ayer? Sí, ese. Este es el premio que sale con él en todos los periódicos, Miguel. Sí. ¿Con la princesa? Sí. ¿Que estuvo acompañándome todo el rato? Todos los dos años muy guapas. Muy guapas, ¿verdad? Muy guapas. Y muy inteligente. Yo iba al principio con miedo. Y le dije que cómo quería que la tatara. A la princesa, ¿no? Sí. Y me dijo que nada de arteza ni nada por su nombre. Me contó su vida. Me contó en los viajos. Me preguntó por el mío. Los hijos que tenía, lo que hacían mis hijos, lo que hacían mis nietos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Un montón de interrogatorios. Se ve que es periodista. Y yo he aprendido. ¿Y tú qué piensas de los bonitos? Que son un puñeteo y... 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 Y un mujeriego. Y se echó a raíces. Sí, 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 sí. Pero el mío no es el mío. El mío es de la madre. El príncipe que le pide ayer. Es la doctorleta Méndez. Que es el secreto... De la longevidad. De la longevidad. Y le dijo el príncipe que se lo diera, ¿no? Sí, sí. El secreto de tener 101 años también es este, ¿no? Dice, vida honesta y ordenada. Usar de pocos remedios. Y poner todos los medios por no preocuparse por nada. Por nada. Eso es lo mejor. Miguel, ¿una cervecita? Eso todos los días me dice su mujer. ¿A qué hora, Victoria? A la una y media. A la una y media. ¿Esto también es el secreto de salud o qué? Pues lo pruebo, sí, lo pruebo. Lo pruebo. A ver, ¿pero qué? ¡Buenísimo! ¿Y todos los días lo toma usted? Todos los días. Que no la buena. Que así... Es un peso grande. No, ponle una cerveza. Ponle una cerveza, ya está. Que no la buena, ¿vale? Que no la buena. El motivo afronada a la que hemos estado escuchando hoy con don Miguel. Ahí está su cervecita. Bueno, esto también nos ha conmovido. La imagen que nos llega desde Almería hasta el hospital. Fueron trasladados nueve tripulantes de esta embarcación en la que venían catorce mujeres, cinco de ellas embarazadas, y siete menores, entre los que había cinco bebés. Pero es que hayan visto ustedes a ese que llevaban arropado, los de la Cruz Roja, y acababa de nacer en la patera. Acababa de nacer en la patera. Y es el misterio de la vida en medio de esta tragedia y este drama de la inmigración de los sinpapeles en las aguas que nos separan de África. Vamos en directo hasta Almería. Mar Gutiérrez. Esta mujer estaba en el hospital hasta hace un buen rato. ¿Sigue todavía ahí? ¿Qué va a pasar con ella, con su bebé? ¿Cómo se encuentran los dos? Bueno, pues como tú dices, ha sido duro, ha sido también emotivo, y la última hora es que sigue todavía ingresada en el hospital Torre Cárdenas con su bebé. Pero la buena noticia, en que muy buen estado de salud, no tienen problemas, serán dados de alta en breve. Y una vez que se han dado de alta los dos, serán trasladados a un centro de acogida de una ONG, tal y como manda la ley de extranjería. Ha sido una historia complicada y conmovedora al mismo tiempo. Porque imagínate lo duro que tiene que ser dar a luz para esta mujer, una mujer de Sierra Leona, de 26 años, en una patera con 52 personas, modesto, tal y como estaba la mar. Y luego la parte afortunada, pues que el salvamento marítimo enseguida halló la patera y llegó a los minutos de ella haber dado a luz. Por lo tanto, tenía todavía la placenta y el cordón umbilical. La pudieron atender. Y más suerte todavía, modesto. Había en las inmediaciones un buque de la Armada con un médico a bordo y un enfermero que pudieron después, al cabo de unos minutos, llegar a la guardamarca Liope y también atender a esta mujer. Por lo tanto, al final ha sido feliz. Pero bueno, decir que también se encuentran bien las otras embarazadas, cuatro más, como tú has dicho, aparte de esta, dos de ellas todavía ingresadas en el hospital de Torrecárdenas porque una está ya de 40 semanas. Vamos a escuchar, si te parece, el relato de esta historia. Bien, bien por salvamento marítimo, bien por la Armada. Hoy han llegado otros 10 a Tarifa que también se encuentran en buen estado de salud. Debió ser el momento mismo de dar a luz y llegar a nosotros porque estaba todo, cordón umbilical y la placenta. Ellos estaban sorprendentemente bien. Lo primordial para ellos era el bebé, era el pequeño, fue el primero que alzaron en brazos. No lo van a olvidar nunca. Los tripulantes de la embarcación guardamarca Liope de salvamento marítimo nunca antes se habían enfrentado a la situación de atender a una mujer inmigrante que acababa de dar a luz en una patera. Y el primer bebé que embarcamos fue el recién nacido que venía con la placenta, con el cordón umbilical. Tú lo que tienes que hacer es conservar la calma. Embarcamos a él y a la madre, las dos primeras personas. La sensación de tristeza y de impotencia de lo que tienes que estar pasando allí. Y aparte venían otros cuatro bebés, otros cuatro bebés y otras trece mujeres. En total eran catorce mujeres de las cuales varias estaban embarazadas, otros treinta y tres varones, todos muy nerviosos. Lo que más se me queda es la cara que ponen cuando lo estamos rescatando. Existía la posibilidad de que embarcase un medio médico y un enfermero del buque de la Armada. Entonces, bueno, eso es lo que se hizo. Vinieron el doctor y el enfermero, le aplicaron la grampa en el cordón umbilical, certificaron que el estado de salud de ambos, pues que era bueno. El primer 204 localiza la patera y nosotros ya procedemos a estar en ruta a cuatro millas y media de Alborandla se localizó. Fue cuando iniciamos la maniobra de recogida de los inmigrantes, observando que había un bebé recién nacido que fue el primero a embarcar debido a las necesidades y posteriormente embarcó la madre. Al aproximarnos a la patera, nos indicaron los mismos inmigrantes, hicieron gestos con algo enrollado en medio de unas mantas y en ese momento pues le vimos que era un bebé. Estaban en medio, estirados en la embarcación, echados sobre otra gente. María del Mar, ¿de dónde venía esta mujer embarazada? ¿De qué países venían? ¿Y sabéis si venía con alguien, si tenía pareja? Pues la mujer que dio a luz Sierra Leona no venía con pareja, ni refiere nada y todas las mujeres que han venido no han referido venir con el marido o con la pareja. La mujer se encuentra ahora ingresada en el hospital de Torrecárdenas y encuentra un buen estado de salud al igual que su bebé. En Torrecárdenas también están ingresadas otras dos mujeres embarazadas que iban en la patera y otras dos mujeres que se encuentran en estado de observación. Pues con nuestro saludo a todos los que hicieron posible ese rescate en última instancia y que hizo realidad la vida y la solidaridad de tantos que luchan cada día por esta gente. Bueno, hoy nos acercamos al día a día de la enfermedad del Alzheimer, pero en concreto a las personas que tienen que cuidar de estos pacientes. Escuchen, escuchen a Santiago, un andaluz de 72 años. Lleva 15 años cuidando de su esposa, Teresa, pero su labor no acaba ahí. Vean. Así empieza una de sus jornadas, Santiago. Bien, algún problema hemos tenido con ese vídeo que nos llegaba desde Jaén, en concreto sobre el esfuerzo diario que hace Santiago, un jianense que nos ofrece una prueba de vida y una prueba de superación increíble. A ver si tenemos oportunidad de recuperar ese vídeo más adelante. Vamos en directo a Sevilla, que aspira a convertirse en la capital de la costura a medida. ¿Por qué, Fernando García Odón? Bueno, pues porque aquí y en Andalucía hay muchos diseñadores, Raquel Revuelta, que potencian precisamente eso, la costura tradicional. Efectivamente, pero ha existido en concreto en Sevilla siempre ha existido de antaño, me remonto a la época de moditos como eran Ceresal, por ejemplo, o Sastre, como Oquean, que es una firma que lleva generaciones, ¿no? Olina, Tony Benítez, que está aquí presente, Petro Valverde, siempre ha habido muchísima tradición de costura y de artesanía, ¿no? Tiene que acierto hacer esta pasarela en un lugar como este, en la sala de las bóvedas o sala de las fiestas del Alcázar, un lugar hermosísimo para ver trajes como estos. ¿Qué estamos viendo, Raquel? Bueno, ahora mismo estamos viendo a un diseñador gaditano, él es de Cádiz, de pueblo, de un pueblo, de... Cada vez hay más diseñadores de pueblo que están triunfando. Efectivamente. De Villapartín, ¿no? Él se llama José Luis Zambonino y es un joven y nobel diseñador, pero no por ello con menos talento que el resto, ¿no? Hemos querido apostar por él porque además entendemos que tiene que haber una representación aquí y me parece que lo que estamos viendo está a la altura perfectamente, me parece elegantísimo y... Y esto, digo yo una cosa, Raquel, si yo quisiera hacer un regalo, ¿eh? Uno de estos trajes, ¿esto está al alcance de todos los bolsillos o no? Hombre, depende, la costura medida evidentemente siempre... Siempre ha sido más cara. Siempre es más cara porque te la hacen para ti exclusivamente, ¿no? Pero ya depende del bordado que le pongas, si es cristal, si es... en fin, si llevan cajes, si llevan... en fin, depende de muchos factores, de la riqueza ya, como quieras adornar al traje, ¿no? Oye, ¿y tú que sabes mucho de esto, este traje que estamos viendo, este traje azul, ¿para qué, por ejemplo? ¿Para qué evento? Esto puede ser perfectamente para una ceremonia de noche, desde luego, para una boda, puede ser... para ir evidentemente de invitada, ¿no? Pero vamos, yo te diría que si le pones en un momento de edad una mantilla, también podría ser para una madrina joven, ¿no? Porque... Qué curioso, qué curioso, ¿qué me decías, Modesto? Digo yo que a medida cuesta más que con el pret-a-porter, ¿no? ¿O no? Claro, a medida es más caro que el pret-a-porter, claro. Por supuesto, porque el pret-a-porter es un traje seriado, listo para llevar, que hay tropos y tonos como ese que tú vas a comprar de todas las diversas tallas que existen, ¿no? Entonces, esto es un traje hecho exclusivamente para ti, es exclusivo. Por tanto, no te vas a encontrar con la vecina de la mesa a la ceremonia que vaya o al acto que lleve el mismo traje, ¿no? Que es un valor añadido. A mí me llama mucho la atención Modesto, me llama mucho la atención que aquí hay muchas señoras, por ejemplo, ahí enfrente, que están muy atentas a todo lo que se ve, Raquel, porque de alguna manera quien viene a una pasarela toma nota para después, oye, copiar algo los diseños, eso pasa, ¿eh? Hombre, eso ocurre, pero es algo que ha ocurrido siempre y no quiere decir que a lo mejor estén copiando, sino puede ser que se esté inspirando. Hay diseñadores internacionales que vienen a Sevilla y han venido recientemente a la feria, en periodo de feria, buscando inspiración de nuestra moda flamenca, eso no quiere decir que copien, vamos a decir que se inspiran. que se inspiran, yo también me inspiro aquí, maestro. Bueno, espero que sí, yo estoy seguro de que tú te inspiras ahí porque a ti te gusta la belleza y la estética sevillana y andaluza, ¿eh? La verdad es que son unas modelas guapísimas y unos modelos también muy bien diseñados, felicidades a todos ellos. Vamos a otro punto de Andalucía en el que también estamos en directo, en el que hay mucha ilusión por delante. Escúchenme. ¡Oh! Aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de mi cuando, mi cómo y por qué, me gusta ser libre lo mismo que el viento que mueve el olivo y risa más. Prenderme a la sombra de mis pensamientos y luego de noche ponerme a cantar. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué palmas fue él, hombre! ¡Esta palma! ¡Olé! Fíjate el ambiente que hay en el casting de Se llama Copla Junior. ¡Se llama Copla Junior! ¡Once! ¡Once añitos! ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. ¿Y tú? ¡Once. ¡Once años! ¿Te llamas? María. ¡Futuras artistas! ¡Futuras artistas! ¡Están nerviositas, nerviositas! ¡Hombre! Porque pueden ser futuras artistas pero que aún hay más. Mira, mira quién te traigo. Ven para acá. ¿Tu nombre? Jesús. Jesús. ¿Y cuántos años tienes? Diez. Atento lo que nos va a cantar, ¿eh? Atento que tú no estás preparado. Adelante ahí. Vámonos. Yo soy un jarriero que vengo de madroñar. ¡Olé! Yo soy un jarriero que vengo de madroñar. ¡Olé! ¡Olé, jarriero! ¡Vamos a ir a la madre! ¡Vamos a ir a la madre! A la madre se le queda a la madre. ¡Ay, que no quiera hablar a la madre! La madre loca. Está loca, mujer raro, ¿verdad? ¡Hombre! Es que el niño apunta manera, como todos, ¿eh? Me gusta mucho. Casting se llama Copla Junior. Queda mucho por ver en Canal Sur. Juan José Román, director de este nuevo programa. Empiezan los castings. Y vaya talentazos que tenemos aquí. Bueno, la verdad es que nos están sorprendiendo. Y nos queda mucho por ver. Hoy y mañana estamos en Sevilla. En el TNH de Traja de Almas. El lunes, atención, porque estamos en Granada. En el TNH Victoria. Y el martes estaremos en Málaga. Un recorrido por toda Andalucía, buscando nuestras voces. Son hijos todos del programa Se llama Copla, porque por la edad todos han nacido. Con el programa. Llevamos siete años, o sea que por la edad que tienen, todos han nacido. Sus ídolos son los ganadores de Se llama Copla. Y bueno, tenemos una apuesta para este verano en Canal Sur Televisión todos los sábados. Que empezará el programa, ¿no? Que empezará el programa el día 6 de junio, una vez que finalicen de los mayores. Estaremos muy pendientes, chicas. Adelante, vamos a seguir viendo talento, ¿no? Vamos a ver estas dos chicas. Adelante. Ay, dame limosna de amores dolores. Dame la porcaría. Pon en mi cruz unas flores dolores. Mucha suerte a todos los que aspiren a convertirse en ganadores de la Copla Junior aquí en Canal Sur Televisión, donde cada tarde nos lo comemos todos. Ten piedad samaritana, te lo abargo de mi edad.